Buenas noches, Rosa, buenas noches. Oye, ya, Peque, el número, programa seis, ya no, ya no me acuerdo. Programa número seis, compadre, bienvenidos en esta noche. A bien bañados, compadito, estamos aquí, pues, en presencia de la doctora Quisero, compadito. Así es, compadre, directamente de Kenia. Así es. Así es. Directamente de Kenia, la doctora Quisero, originaria de Kenia y criada en... En muchas partes, uno de los que pasé más tiempo fue en Dallas, Texas. Déjame bajarle tantito el mismo. En Dallas, Texas, oye. Mira, Peque, pasa la escultura un poquito más para allá, porque si no le tapa la doctora. Ponla ahí en la esquinita, ahí yo puedo estar tu celular, ándale, sí. En Dallas, Texas, doctora. Así es, en el condado de Terrell. Y hasta cuántos años estuvo ahí en Kenia? Yo realmente salí de Kenia cuando tenía yo dos años. Mis papás se fueron a vivir a Líbano, a la ciudad de Beirut. Ahí estuvimos por dos años, estalló la guerra en Beirut. Eso es en los setentas, en el setenta y siete, precisamente. Ahí estuve bien, ahí se me hace que falté a la escuela. Es que ya se me hace que no fui. Yo me quedé en la revolución cuando este, ¿qué? Este Carranza. No, la revolución no. No, ¿quién era? Francisco Villa. Francisco Villa. No puede ser, que yo sepa más. ¿Sabe más la doctora que no es de acá? No, es que esa fue cuando se fue la luz, aquí en Montemorelo. Y no, pero bueno, estalló la guerra en Beirut. Sí, en Beirut y esos países pues continúan lamentablemente todavía en guerra. Y de ahí mis papás se mudaron a la India. Ahí estuve viviendo, estuvimos en la ciudad de Puna. A la vuelta, dijo, cerquita. Sí, sí, de volada nomás ahí para irnos alejando un poquito de la guerra, dijo. Yo creo que tus papás para cuidarlos por ahí. Y luego, doctora, platíquenos. ¿Y qué aire las trajo hasta acá, hasta Dallas? Pues mira, nos trajo Montemorelos, precisamente la universidad. Compártelo, ¿tiene cuántas nacionalidades? ¿Es mexicano-americana, keniana? Y afro-keniana. Ah, sí, güey. Ándily, cabrón. Afro-américo-mexicano. ¿Uno batallando con los papeles mexicanos? Yo todavía como que soy medio mexicano, todavía no me haré la mieda a mí. Oiga, doctora, y otra cosa. Bueno, usted tenía 10 años cuando vino a llegar, llegó acá. Llegué aquí. Sí, ¿qué costumbre se les hacía rara así de que, ay, esto se come en el menú con pan? O allá, o nada, es que ya no comíamos. Mejor dicho, oye, se nos hacía raro que la gente comiera nopales. Allá los nopales se los damos a las vacas y al ganado. Es que allá las vacas son sacradas. Ellas comen con otras. ¿En qué? ¿En directo? En directo. La doctora, los nopalitos, pues se los da a las vacas, ¿eh? Para que sepa, si usted come nopales. Para que sepa, son para las vacas. No, no, o sea, en su... En mi país. En su país, en su cultura. Y usted dice aquí, ¿por qué se comen las...? Porque comen nopal. Bueno, no, 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 ha de haber llegado la doctora de Kenia y decía, bueno, allá en Kenia los nopales se los dábamos a las vacas. Y aquí los mexicanos se comen los nopales y las vacas a la madre. No, llegó y dijo, chingues, humano, aquí sí están bien jodidos, cabrón. Y dijo, ya valió, yo venía para mejor, dijo, aquí se comen los nopales. Y después a la vaca. Las vacas allá son sagradas a la madre. Hombre, ya valió. ¿Qué otra cosa, doctora? ¿Qué otra costumbre es diferente allá? Hijo de su, pues la gente allá, hay mucha gente que cuando yo llegué aquí, la gente se te queda viendo mucho porque hace, en los ochentas, no había mucha gente de color. Ok, sí, sí, sí. Entonces tú vas a un lugar y la gente te miraba y se reía. Se reía. Se reía. Y había muchas cosas que te decían como que adiós, negrita, blanca, color de llanta, o sea, cosas así. Y la gente. Esas, ¿cómo se dice? El mexicano con sus frases muy célebres y a monas. Y a monas. Por no decir otra cosa. Yo le decía a la doctora cuando yo la conocí, le decía, doctora, ¿y usted en vez de crema qué se pone? Almorola, ¿sí? Y los chamorritos, los chamorritos, chicas. O sea, y cosas. Totalmente. Estoy buscando cómo llevar esto. Sí. Dijo, a un punto sano, pero me compare. Bien cancelable que se está poniendo. No ayuda, no ayuda. No, pero sí tiene, digo, pues es que cada quien tiene que, ¿cómo lo toma? ¿Sí me entiendes? Claro. Por decir, ¿ella tiene gemelas? Sí, tengo unas cuatas. Unas cuatas. Entonces, a una, o sea, tienen el pelo, o sea, chino, chino. La doctora me tiene el pelo bien bonito. Sí, gracias. No, pero ella se hizo. Ella se hizo. Bueno, para, yo veo, nosotros acá, pues acá la raza no usa mucho. ¿Son rastras? No. No va. No. Este se llama Spring Roll. Suena como si fuera algo de sushi, pero hay diferentes tipos de chino. Yo, yo sentí que sonó como Spring Break. Ay, ya ando pensando en otra cosa, ¿eh? ¿Pero que tiene un hermano soltero? ¿No lo quieres conocer? Ay. No, no, mi respeto para su, para su hermano. Finísimas personas, hijo, yo me lo aprecio mucho. Muchísimas. Oye, este, sí porque, ah, bueno, bueno, a lo que voy es de que las cuatas, este, hay una que tú vas y le dices, ah, qué bonito pelo, y se lo agarras, y ella como si nada, y hay otra que no le gusta que le toquen el pelo. Ok. O sea, no, le, le. Digo, es que a lo mejor la raza, pues también, digo, es como tú, yo estoy aquí intentando contenerme para agarrarle el pelo a la doctora, porque, porque me. Causa curiosidad. Claro, a lo mejor a ella ya le ha tocado mucho que, ay, que tu pelo está bueno, ya, hombre, ya, me dijiste que el pelo. Sí. Hay gente que ya, ya. Sí, ya, sí. Es algo que a la gente le causa mucha curiosidad. Curiosidad. Y en Estados Unidos eso no se acostumbra a tocar a alguien. Y aquí en México dicen, si no lo toco, te hago ojo, y eso es algo que yo también desconozco. Sí. Y de, y de comida, doctora, ¿qué le gusta más? ¿De allá de Kenia, de Estados Unidos, de aquí de México? Mira. ¿Dónde cree que? Todos los lugares tienen comidas ricas. En Kenia se acostumbra a comer un pan de maíz, que se hace hirviendo el agua, y cada, le vas agregando maíz hasta que se endurece, haciendo, ¿verdad? Esto es precisamente la forma en que muelen el maíz, ¿verdad? Ok, sí, sí, sí. Después de molerlo. Es cultura que nos trajo la doctora. Claro que sí. Aquí al programa, aquí la vamos a tener, nos la vino a regalar. Y ese pan se llama ugali, y ese pan lo comes con verduras, con pescado, con carne, con lo que... Pero ¿qué tiene? O sea, el pan es... Es maíz y agua, es como una tortilla, solo que en vez de ser plana, lo hace en una forma redonda, y se come con las manos. Tú lo vas agarrando, y agarras lo que lo vas a acompañar, la verdura, el huevo, lo que sea. Es su tortilla, es su tortilla, vamos a decirlo así. Oh. Sí, como el asiático, el arroz. Sí, ¿vale? No le hacemos así. No, no, bueno. Lo tomamos. ¿Qué no son tú? Así. Oye, que te... Cuando viniste tú acá, que te... El taquito conmigo. ¿Así? Y acá, y estos güeyes... Y en caso de donde... Que vayamos, este... Peque y yo a Kenia, ¿qué nos puede recomendar de qué? Si van a una casa, nunca vayan a hacer esto. Digo, hay gente que le gusta, por decir, eruptar. Ajá. Ándale. O decir algunas cosas que nosotros... O sea, que nosotros aquí por decir... Eh, güey, eh, güey. Y allá... No, ni digas. Ya, güey, porque cállate. O no se dice de esa manera. Se te vienen los de Beirut de encima. Ya te fuiste a otro país. Te sacan... Te sacan el... ¿Cómo se llama el garrotón? Y te dan un... Mándele cabrón. Oye, pues, en Kenia cuando tú... Esto es para cuando tú vas a casa de alguien. Cuando tú vas a casa de alguien y la persona no te ofrece algo de comer o algo de tomar, es de muy mala educación. Ok, ok. Una vez me pasó que estando en Estados Unidos llega un amigo de la familia y con su familia y está en la casa y, pues, se pasan las horas y está sentado y sentado. O sea, y no se iba, y no se iba, y no se iba. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos, pero él es keniano. Ok, ok, ok. Pero yo salí muy chica, entonces hay costas y costumbres que no conozco. Ándale, que sí, sí, sí. No, las horas y dos y tres y ja, 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 ja. Oye, pues, nada más, pues, se llegó la hora de la comida, pues, le íbamos de comer y nada más comió y se fue. Era eso. Tenía que comer para irse. Ah, bueno. Eso es algo que... Por la costumbre, mía. Si tú vas a casa de alguien, el que te invite un plato de comida es una forma de... Lo bueno, lo bueno que mi suegra no es que ni Ana va, porque le dice, oye, nomás tocando el de la puerta, así, y me dice, espérame, me saca el plato afuera, ría, rúmbalele, chingada. Ya pa' que te vayas. Ya pa' que te largues. Oye, pero vio ante el compa, dijo, oye, aplicó la dieta, gente, ¿a qué horas come? Sí. ¿Y aquí a qué horas come, Manu? Porque, pues, ya me quiero ir, pero no me han dado de comer. Si hubiera sido mexicano, le hubiera dicho, o ¿cómo te caíste? No, mira, di como dos, tres vueltas en el aire y como de aquí van tan las tortillas de harina. Más directo. Sí, sí. No, a uno de mexicano, es que... El mexicano sí es más chilero. O sea, sí es... Es más directo. Es más directo de que tiene hambre y no conozco... Bueno, sí hay mexicanos con vergüenza, pero no conozco... Cuando tienes hambre o cuando tienes una necesidad, el mexicano es de que, oiga, no te mando un taquito. De verdad. Sí me entiendes. Te dicen, güey. Como dicen ustedes, al Chile. Pero son muy campechanos, ¿no, acá? Sí, sí, la gente es muy relajada. Se casó con un mexicano. Así es. Hacia huevo. ¿Cuántos... Hacia huevo. ¿En todo su vida cuántos países visitó? Bueno, visité, pues nací en Kenia, fui a Beirut, fui a la India, conozco Suecia, estuvimos dos años viviendo en Suecia. Muy bonito. Y el ganoso es mexicano. Claro, al final de cuentas. Es que nosotros... Como México no hay dos. La comida y lo... No, y el jajaja, jiji, jiji, jiji. O sea, el mexicano es... Sí, somos picarones. Así es, así es. A mis hijas mucho les gusta la cultura mexicana. Cuando vamos a Estados Unidos y pasamos muchos meses allá, siempre dice mamá, a los taquitos, el guacamole. O sea, no... Sus hijas son 100% mexicanas ya. Les encanta vivir aquí. ¿Y es que... ¿Nacieron aquí? Nacieron en Dallas. Hay que ser... Ah, en Dallas. Digo, pues, como dicen, hay que decir las cosas como son. Allá está muy bonito y muchas cosas, pero sí... Sí, falta. Falta. Son muy resecos, la verdad. Allá, yo creo que en Estados Unidos les falta algo ahí. Ese es folclor. Ándale, no hay folclor. Y no es así como despreciar, ni desprecio, pero es hablar lo que... Cuando uno va, porque pues uno va también a España, como que ves eso, te quedas unos días y tú, ya me quiero regresar a mi México. Ya quiero escuchar el pito, el pipi, pipi, ya quiero escuchar otras cosas, verdad, sí. Sí, ya no quieres pura hamburguesa. No, hombre, oye, acabas bien tapado. Aparte. Cinco días en Estados Unidos tapado con pan en corto. Ah, sí, no, no de volada. Puro pan. Doctora, ya, 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 ¿qué es lo que ves? Por decir, aquí, es muy común ver los tacos de carnezada, la taquería, este, el trompo, y allá. Sí, allá también hay lugares de comida rápida, comida callejera, y se acostumbra también una, una tortilla que se llama chapati, que es una, se llama chapati, es una tortilla de harina, solo que aquí ustedes nada más la ponen al comal, allá se ponen aceite, y con eso se acompañan los guisos en la calle. Para que le busque usted reseñir la chapati, para que la busque, para que sepa cómo se hace, y la prepare en su casa, la chapati. Se oye bien, se oye bien, yo quiero. Sabe bien. Es tortilla de harina literal. Es una tortilla de harina, pero en aceite, y un poco más grande. Y un poco más grande. Como un burrito freído. Un burrito freído. Como una chimichanga. Una chimichanga. Ándale, así le llaman también, si lo he escuchado. Sí, acostumbramos el té chai, nosotros también a las cinco de la tarde, como los ingleses, el té a las cinco de la tarde. Así que elegante a la de Francia. Sí, Ahorita para que sepas de que hay que hacer té a la producción, porque el actor dijo que ella quería su chai, su chai, dijo. Y aquí por decir, las mascotas del mexicano son los perros. Allá, igual. No acostumbramos. Los leones. Los leones, a la madre. Dijo, allá el esposo, el señor, ahí lo traemos de chiquita, dijo. Es, es. Allá sí son machistas. No, la gente no acostumbra a mascotas, no es algo que se nos dé, el tener un perro en casa, un gato, probablemente ahorita la gente en la ciudad, está mejor. Pero nosotros no somos de tener una mascota dentro de tu casa o encerrado o en un patio, no, no acostumbro a las mascotas. Sí, yo también soy mucho de la idea, así como de que, sí, o sea, me gustan los perritos y todo eso. Por seguridad y todo, pero no soy de los de que, ay, a ver si quiero tener un perrito. Doctora, aquí le hacemos hasta fiestas y cumpleaños a los perros. Aquí no saben. Sí, tengo una amiga que tiene gatos y les hace pastel y en la fiesta viene acompañado. No, pero neto estaba hablando que aquí en su casa. Ah, el perro duerme mejor que yo. En su casa, es más, neto duerme en el piso a veces y Menchin, Menchin, para que conozca a Menchin, es el perrito de mi compañero. Menchin, ándale, lo subió hace poquito, Menchin duerme, es más, le gana el lado. Llega neto y, eh, por eso Menchin, estás en mi lado y no se quita. No, los africanos no. Y allá, aquí los mexicanos somos muy machistas. ¿Y allá? Allá hay cultura de la poligamia, la poligamia está permitida, tú te puedes casar con cuantas mujeres tú deseas, siempre y cuando las puedas mantener. Espero no escuche este comentario, mi señora, qué chulada, qué chulada, qué chulada. Y en la, y en, hay varios tribus, hay 42 tribus, de las 42 tribus, los Masai son los que son más conocidos, es la gente que vive en la orilla de Tanzania con Kenia. Ellos se dedican a cazar leones, así es como prueban su valentía y las mujeres se dedican a construir las casas. A ver, si entendí, si uno se enamora de una Tanzania, de una mujer, un Masai, se enamora de alguien de Tanzania, este, y, o sea, para probar yo mi valentía, tengo que ir a cazar un león para probar mi, que estemos enamorados de la misma, dame, quédate con la vieja. No, al chile, güey, al chile ya, no me caso yo, hasta hubiera solterón bien masito, compadre, porque el chile no creo que ni la libre ni madre, compadre, nada, güey. Entonces, como aquí, doctora, este, aquí también, pero son leones de la sierra, son un poquito más, son más o menos, pero son más chiquillos, y íbamos Peque y yo de cacería, oye, pues ahí vamos, Peque delante y yo atrás, y luego de repente entre un risco van en la sierra, pues aquí es pura sierra, oye, el rojidón cabrón de un león, y le dieron la leche, y decía, decía Peque, entonces el sonido, decía, Neto, y yo, ¿qué güey? dice, hay un león, y dice, no te muevas, y le digo, no, y se fue acercando, se fue acercando, y dije, ¿sabes qué Peque? dije, trae la carabina, y dijo, sí, dijo, pon una trago cargada, tenemos que cargarla, pero cuando vamos a tirar, en el momento, le dije, ¿sabes qué? le dije, Peque, con la mano, ponle tantita popó, al león, cuando le pones popó, en la nariz, le pones tantita popó, así en la nariz, y se va, y me dice Peque, ¿pero de dónde voy a sacar popó? le dije, no, le dije, le dije, le dije, le dije, le dije, le dije, lo vas hasta bañar, dijo, nomás méteme la mano en el pantalón, dijo, saca lo que quieras, no, no, aquí ando, ya digo, si, 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 si la sangre es amarilla, dijo, ya me hirieron, o sea, entonces tenemos, bueno, allá con lanzas, matan a los leones a cierta distancia, con lanzas, y, o sea, no, no usan esos métodos tan, la lanza es un palo y le sacan filo, o es con, es con metal, o, anteriormente era pura madera, porque después no había metal, oye, cuando el lanza, que aviente la lanza, va, y luego que la lanza se chisquee, y pegue pa' un lado, rebote, rebote, por eso es la práctica, esas gentes cuando van, ya saben, tú no traes ni la carabina cargada, esas gentes van es lo que van, oiga, doctor, y luego, y algo así como, por decir aquí cuando se casan, este, ah, bueno, hay algunas partes de que, por decir, el papá paga la boda, o el papá de la novia paga la boda, o el papá del novio paga la boda, algo así. En Estados Unidos la familia de la novia. Ah, de la novia, ¿verdad? Sí. Y en algunas partes en México, de aquí, los regalos, o sea, entre mejor, más sea el regalo, puedes regalarle hasta una recámara, y así, este, es mejor, entran con los regalos cargados, digo, he visto en, en, en video. Sí, allá algo así que se… Bueno, allá para casarte con una mujer también, entre más bonita o más educación tenga, o más, este, cualidades tenga, la mujer, tú pagas un dote por ella, y los dotes son vacas, o sea, tú le tienes que dar a la familia cierta cantidad, la familia pone la cantidad dependiendo, ¿verdad? Puede ser siete, ocho vacas dependiendo. A ver, pues, ¿cuántas vacas trae? Mi papá, mi papá, cuando, cuando Luis me pide matrimonio, pues, le dijo, ¿y el dote? Y dijo, Luis, pues, es que aquí… A la madre, ahí te digo, hola, déjame voy para el rastro. Y pues, se la, se la libró con que aquí no tienen esas costumbres, ¿verdad? Sí, no, no, no. Digo, le sacó la, le dijo, ay, ay, me agarra, mire que me agarra en curva, ese que me agarra en curva, para acá fíjese que vacas no tenemos. Lo hubiera dicho su esposo, lo que pasa es que aquí en México las vacas son sagradas. ¿Pero su papá estaba aquí o estaba allá? No, mi papá, en Estados Unidos, allá fue donde hicimos los compromisos. Ah, pero él jugando, él jugando. No, mi papá sí era en serio porque es fecha que me lo recuerda y me dice, tu marido, tu marido no ha pagado el dote. Es fecha. Mi hija dijo, tu marido nos debe unas vacas todavía, al chile, no se me va a olvidar, dijo, porque yo soy bien rencoroso, dijo, a mí no se me olvida. Así es. Que las vacas no las pagó. No las ha pagado. Así que, ¿cómo se llama su marido, doctor? Luis. Luis. Las vacas, Luis, las vacas, Luis, al chile te estás quedando porque tu suero te trae, mira, viene atravesado, viene atravesado con las vacas. Ya sé. A que sepa, Luis. Y él, y él, ahí tiene un niño también, se llama. León, precisamente. ¿Tiene cuántos ya? León tiene 10 años. 10 años. Y las niñas tienen. 14. 14. Hijo, ese tiene puro adolescente, hay ahorita, ¿verdad? Ay, papá, bien padre. Bien padre. Bien padre que se pone a la casa, bien bonito. El ambiente mamalón, dijo. Sí, ya sé, güey. Todos, todos, todos irán. Entonces, todos odiándose, odiándose. Así se voltaban. Doctora, y para ir allá a Caña, ¿cuántos aviones tiene que agarrar? A veces, hasta tres. Tres barcos. Bueno, los barcos, si te decides ir en barco, tardas meses en llegar. Si vas en avión, son de 16, dependiendo si hay transbordos. Ah, pues apenas un crucero. 16 a 20 horas, y casi siempre hacen escala, si sales de México, hacen escala en Alemania, en algún país de Europa, y después a Kenia. En barco apenas un crucero, compadre, para que vayas haciendo algo, porque si son varios meses. Tres meses en llegar. No, hombre, cállate. Pero entonces en avión, que son dos escalas. Sí, generalmente se hacen dos escalas. Y, 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 y la, vamos, son vuelos como quiera largos. Muy largos, 16 horas. 16 horas, pues imagínate. No, pues llegas allá, en el vuelo te bajas haciendo, compadre, el piloto. Bueno, güey. No, ya para cuando te bajas del vuelo. No, así lo hacemos. Ahí tengo un dote para ti, hombre. Ahí tengo una de vaquillas, yo te las aviento, sobre. No, te platican las zapatas toda su vida. Ya te platicó el vato, ¿cuántos, cuántos hombres ha visto y la chingada del capitán? Oye, doctora, ¿y el, y el, allá es que es, es húmedo, es, es muy caloroso? Solo hay dos climas. Existe la época de lluvia y la época de primavera. Nosotros no tenemos verano, nunca llega un calor extremo de, ok, treinta y tantos, y tampoco tenemos invierno, no tenemos, invierno solamente es lluvia y primavera. doctora, ¿cómo tomó aquí cuando, oye, que el calorcito y que el frío? Sufrí, y sigo sufriendo. Sí. ¿Pero qué cree que sufra más el calor? ¿Cuándo se frió? El frío. Es que el frío está macizo, ¿verdad? No, pero el frío sí te lo quita, güey. El calor, ¿cuándo, güey? Bañándote. Pues sí, sí, pero a los cinco minutos está calor otra vez. Es que yo siento que, yo siento que el frío a veces para acá. Aquí no volví antes de bañar, apenas te vas a poner un calcetín, y ya te vas a sudar. Sí, eso sí. La neta, güey. Eso es la neta, Pero yo creo que el frío también, como que cuando aquí hace frío, hace frío macizo, o sea, así se siente así que, y ya ves que aquí son, no sé por qué, güey, pero aquí nomás llega a 10 grados y atrás se chequetón y la chinga. Y allá en estos sonidos yo he visto que 10, o cinco, y no sé si el frío es distinto, güey, o qué pasa, o es más húmedo, o es diferente, no sé cómo será, pero aquí es frío seco, te pega y chilla. Aquí esto ya vale un maus, va a dar un pinche friazo. 15 grados, ya quieres andar el chaquetón. Sí, ya sé. O será que el cambio. Y tomar café con pan. Ya se te entojan las conchas con café. Vamos a preguntarle a la doctora qué prefiere, la comida de allá o la comida de acá. ¿Cómo ven? Es que hay muchas cosas de aquí que me gustan, me gustan mucho los tacos, me gustan las carnes asadas. Aquí todo es picoso. Sí, esa es otra cosa, allá no se come picante. Allá no se come nada. Yo cuando voy como cosas, pero no le pongo chile. Nada. Ah, muy bien, muy bien. No comemos, no acostumbramos comer así con ustedes. con esa filadelfia, porque esa mancha que le pusieron está bien matona. estoy empezando a sentir, es que aquí comen así. Sí, sí. No, no. Come. De hecho, de hecho, todavía es raza que, que llega a los taquitos en la mañana y pide un cafezón calientote, a mí no te caliente y no le echa salsito. Todavía está en la combinación. Si acabas bien, 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 como se va, con el hocico bien rojo, va, porque pues caliente y con chile, compadre, así nos gusta. No, así cuando estás moqueando así, me dice mi esposa, se te, se te soltó el moco, le digo sí, me dice por el chile, le digo no, por la nariz. No, por el chile, naturalmente nunca se me suelta, dijo el moco. Oye, esa es otra cosa de los, de los mexicanos, el doble sentido, el, 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 lo pícaro del doble sentido es muy característico de, de, de los mexicanos. Allá no, digo, en Estados Unidos no hay doble sentido. ¿Te fijas que? Sí, no, el humor es distinto. Ahí en los, los comediantes de Estados Unidos en stand-up, comediantes en sí, este, no hay doble sentido. En todos los chistes no hay doble sentido. Es como que es un humor más, más este, directo. O sea, de verdad te dicen chistes directos, se cuenta, que no tienen doble sentido. es como, es como el humor. Como de situaciones de la vida real, ¿no? Sí, o sea, los chistes son de situaciones de la vida real, pero sin, sin el morbo. Exactamente. O sea, pues bueno, es que es lo que en verdad es el stand-up. Y el mexicano. el stand-up así es, de hecho aquí en México también es así, contar cosas de tu vida cotidiana, pero pues nosotros le metemos el sazón mexicano. Sí, el mexicano es de que, no hombre, es que le apesta, que le apesta, esta, ja, ja, sí, ya le metes tu doble sentido, claro. Y allá, allá no. en Kenia tampoco, la gente no maneja mucho el doble sentido. Allá como que, entonces, ¿cómo, un comediante, de allá? ¿Cómo es? O sea, ¿qué diría? Un comediante, a ver, tú, a ver, tú, me dijo, oye, iba a cazar un león y no lo cazó, no, a ver, no lo cazó, yo creo, no sé. Pues como no me tocó de ya de adulta estar ahí, pues la verdad, la comedia no, no. No consume nada de allá, de sus raíces, ya no, ya no pone la tele, Netflix. Sí, consumo la música, ya el baile es algo que se hace para todo, en las bodas, en los funerales, y todo, la gente baila mucho, y la gente, entonces, sí, sí, yo escucho mucha música africana, yo creo que eso sí es distinto de aquí, muchos, porque fíjate, aquí hay mucha música, mucho folclor musical, pero yo creo que acá lo aplican de maneras distintas, porque es más cultural, como por decir, una danza, de algo, verdad, que aquí yo creo que antes se hacía, pero ya no, ya no, se hacen los eventos, sí, porque a veces platican que la danza, yo nomás aquí le conozco la danza del cuchillo, compadre, para que no llueva, y del machete, y por algo la dicen, yo creo que porque algunos momentos se hacía, o se practicaba, o no sé, o danzas prehispánicas, o lo que sea, pero ese tema ya no, aquí no es, y yo creo que allá se sigue todavía teniendo, muy firme. es muy, el baile para las iglesias, la gente baila, y la gente se expresa, y la gente canta, cafea. Por decir que sean funerales, o sea, también, hasta los funerales son lugares para bailar. Es como una danza, como en memoria, o en algo. para cosas alegres, para cosas tristes, para cosas religiosas, para todo. Te pones aquí en la González, y tal, este pendejo que tiene. ¿Ves esto, Javi? Oye, yo la única, la música africana que he escuchado es la de, ¿saben? Jeje, guaca, guaca, jeje. Bueno, hizo, hizo como para acoplarlo a ese tipo de ritmo, pero pues no, ¿verdad? No, pues no. Shakira. Nada más lo que, por decir el pedazo, si hay un pedazo que cantan, que sí, lo cantan en el idioma, eso sí. Sí, pues fue cuando fueron los juegos de fútbol de Sudáfrica, y bueno, los sudafricanos son gente blanca, o sea, todas las demás del continente africano son gente negra, y los sudafricanos son blancos, ellos sí tienen mucha gente blanca. Ok, ok. ¿Verdad? Hay mucha, ándale, ándale, ella es sudafricana. ¿Y si tiene allá, primos y? Sí, tengo primos, algunos tíos, y mis amores. Y no les dicen, bueno, no, pues que usted no creció con ellos allá, hasta los diez años nada más. ya no los vi. O sea, nunca, no, no me tenía un primo que me juntaba con él, y, ¿qué andas haciendo allá en México? Vente para acá o algo. Pues muchos de mis primos cuando hablamos, pues ellos también quieren salir y conocer otros países, ¿verdad? Y que le, y que, pues, vénganse, pues. ¿Qué gacha? Agarren un barco y cállale. Es cuando un mexicano tiene a un familiar en Estados Unidos, ¿verdad? Pues vente, güey, sabes bien que no va a brincar el río. Exacto. Muchas veces no tienen los recursos para venir hasta acá. ¿Y qué hablan, qué idioma hablan allá? Hablan, suajili es el idioma oficial, ¿verdad? Inglés también porque fuimos colonia Gran Bretaña. ¿Y se hablan cuarenta y dos dialectos? ¿Cuarenta y dos dialectos? Sí, yo con el español me ando hasta troco. Yo aquí hablo dos, digo, español y puras pentejadas. Así que, pues está bien, caín, cabrón, porque son. Bilingüe eres bilingüe. ¿Cómo se dice bikini allá en? Mira, no me sé todo el vocabulario, pero pues bueno, Akuna Matata es conocidísimo. Neta. Y es. Es una. No, si esa sí se ve. Es suajili. Es sí. Sí, porque si lo hicieron así. No te preocupes. Nunca viste El Rey León. Kakuna Matata. Una forma de ser. A ver, no la he visto. Kakuna Matata. Hasta hoy. O sea, tú pensaste tú que Neto dijo, lo de Disney y la mamá que se sacaron. Sí, lo inventaron. Chingado. Sí, no, es que, es que a como somos los mexicanos, nosotros por decir, decimos, ¿cómo se dice? No, pues yo hace poquito vi una canción, la de Michael Jackson, güey, dice algo en inglés, la de, la de mamá sé, mamá sé, mamá cosa, todos piensan que dice eso. Ajá. O sea, bueno, mucha gente, hay gente que sí sabe, pero en realidad dice cosas en inglés, güey, de verdad. Ah, sí. O sea, y bien, bien, bien explícitas que dice, pero todos dicen, güey, yo pensé que decía mamá sé, mamá sé, mamá cosa, mamá sé, es una canción de Michael Jackson, pero no le, no le entiende, si no le entiende. Y el humor de aquí de mexicanos, de que, de que, ¿cómo se dice? Alguna cosa en africano. Sí. Yo apenas iba a decir el del papel de rollo, el de cómo dice papel de rollo en africano. Tumba caca, tumba caca. Compare, una vez estábamos en el hospital, estaba la doctora conmigo, una foto, me tomé una foto con la doctora, me tomé una foto con otra doctora que traía el pelo rojo, y otra doctora güera, güey. Me tomo la foto y la subo a redes y le digo, mira, me encontré a las de la hora pico. Vete, vete, hace dos años. Es muy buen lugar. Sí, sí, hace cuenta que sí, así, güey, y le puse, aquí una foto con las de la hora pico. Las chicas de la hora pico. La hora pica. Hace como siete años, más o menos. Sí, más o menos, sí. Pero, pero, doctora, y volviendo a la poligamia, que es un tema que nos gustó. Que me interesó demasiado. Que nos interesó bastante. Bueno, el primer presidente, se apellida Quiñata, él ya falleció, después hubo otro presidente. Nosotros tenemos poco de haber sido independientes, ustedes tienen, ¿qué? Doscientos. Dos años, más de doscientos años. Nosotros apenas desde el sesenta y tantos, entonces llevamos, ¿verdad? Unos setenta años ser independientes. Sí, sí, sí. Entonces, él autorizó la poligamia porque era algo cultural, o sea, ni siquiera era, entonces, después hubo. O sea, ya existía nomás no era legal, o sea, nomás no era legal, pero ya siempre lo hacían. Entonces, pasa otro presidente y ahora el actual presidente es hijo del primer presidente y volvió a autorizar la poligamia. Claro que vivimos en una época más moderna donde las mujeres también ya están más globalizadas y todo. Ajá. Y ya se hace así elecciones o es como. Sí, por ejemplo, mi abuelo estuvo casado con mi abuela diez años y después de seis años, pues es un caso que se habla. Ajá. Ajá. Entonces, él le dice, ¿sabes qué? Pues, verdad, quiero más hijos o quiero más este. Yo me refiero en el tema político, verdad, porque es un presidente, ahorita el hijo es presidente. Sí. Pero es como que se van quedando o allá le hacen como acá que ya ves que andan en campaña y. No, sí andan en campaña, pero allá sí. Juegándose el camonía. Movimiento, nada, y ya está así. Promocionando el naranja. Allá también, allá también. No, 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 sin promoción, pero me acordé porque tienen canción, verdad. Sí. O así, verdad, de que ya ves que aquí hacen las canciones y todo. pero generalmente ya cuando hacen campaña sí hay mucha violencia porque como son 42 tribus, cada quien quiere que un representante de su tribu sea el. Sea, pues, el presidente. ya manejamos presidente y primer ministro. Entonces. No crees, aquí también se pelean. Sí, sí. Aquí también se pone el pleito más eso. siempre cuando es época de elecciones sí hay mucha violencia, lamentablemente. Así es. ok. No, pues está bien interesante todo lo que nos cuentas. La verdad, bueno, a mí me gustó mucho. O sea, yo estoy casado y yo le puedo decir a mi esposa, ¿sabes qué? Quiero más hijos. Quiero más hijos. Quiero otra vieja. La doctora dijo, tienes que traer pa' mantener. Por eso. Si no. O sea, tú te puedes casar con las personas, con las mujeres. Así que tú. Te voy a decir una cosa. Si esa ley. Tú no pidas más, hijo. Si esa ley la abren aquí a México, aunque andes en rastra, el mexicano va a decir, te voy a chingar el doble pa' tener las dos viejas. Está bien complicado. Sí, es complicado. Es que a veces uno lo ve por el lado de que hay que padre dos, ¿no? No puede, ¿pa' qué quieres otra, ¿verdad? Sí. Ya sé. No, pues imagínate. Pero, pues es algo como dice, como ya las mujeres lo han visto en sus mamás y en sus abuelas, pues no es algo. Digo, y cada quien tenía parte de su casa. O sea, él tenía la casa y luego la otra vivía en otra casa. O sea, ya se vuelve una cultura más como de que aceptable. Yo sé, pues está normalizado. Sí, no es nada más esa cuestión. Es que la gente nada más piensa, ay, no, qué padre, más mujeres, más sexo. No, o sea, es complicado mantener una y otra y los hijos. Sí. Oye, y luego que se pongan de acuerdo. si nada más vas a pisar, ¿no? O papá. Imagínate que tengas tres, tres, para irme un numerito así más o menos. Tres. Y palco. No, y que las tres se sincronicen al mismo tiempo en su periodo. Hijo de su pinche, güey. No dudes que sí pase, güey. Neta, güey. Sí, sincronizan la mamá con la hija, así todo el pedo. Pero, oiga, no le pasa a usted. No, sí, es algo, sí, es algo hormonal. ¿Verdad que eso pasa, Juntas a unas mujeres que vivan juntas y cuando acuerdas en dos, tres meses, todas están. Se alinean, se alinean. güey, su pinche. No, pues imagínate, güey. No, no. ¿Te das cuenta cuando llega eso? Porque, ¿qué tienes? ¿Nada? ¿Quieren pelear por cualquier cosa? Mira esa chancla. Mira la chancla y tú, güey, espérate, ya andas, vea, ya andas, ya andas peligrosa, ya andas peligrosa, ¿quieres pelear? No, se da cuenta uno en corto, compañero, de volada. Sí, ya sé. y allá, allá las viviendas, doctora, o sea, por decir aquí en México, pues, obviamente, si no vives en Infonavit, eres rico, la verdad, la verdad, o sea, si no vives en terreno de Infonavit, o en casa de Infonavit, ah, tienes un terreno, es rico, güey. Está entrellano. Allá, mejor ya la infraestructura es diferente, pero allá desde siempre las casas son primero chozas y ya pues empiezan a ser de material, de lámina, de… De construcción y todo. Sí, de construcción. Y pues es muy notable la diferencia en los ricos y los pobres, por ejemplo, en la ciudad. Sí, la gente que es rica es súper rica, porque pues la diferencia es mucha y la gente que es pobre, pues es muy pobre. ¿De allá qué trabajan? ¿Qué son? La mayoría, pues mis abuelos, mis abuelos por parte de mi papá eran pescadores, porque vivían al lado del lago Victoria, que es el primer lago más grande de África. Ajá. Este, sí, es por eso. Sí, es por eso. Este, ya ponle aire acondicionado, ¿no? Por pisar al patio. Ya sé, ya sé. No, se levantó el bochón bastante. Sí, por la lluviesita. Es que está lloviendo, raza, para que sepan, si no sabía y no escuchó, está lloviendo. Sí, ya sé. Entonces, pues sí, sí da para tener chozas y para tener también. Unas tres mujeres también. Ajá, papá, terco, papá. Unas tres mujeres con su choza. Alex Marín, si tú estás viendo esto, lásate pa' Kenia, compañero, pa' allá está mamalón. La poligamia está bien maciza. Bien machín. Bien bonito todo, compañero. Oye, y también por decir, las esposas pueden tener dos maridos, dos esposos. Ah, no, viceversa. Ay, tal pedo. No, yo quiero igualdad. No, 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 pues es que está bien cabrón, güey. Sí. No, 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 entonces sí es machista el pedo allá también. No, no, no está muy diferente a México. Y este, y el, y las niñas, ¿qué le dicen en la escuela? Ah, pues ellas, pues que eso, ¿no? Que su pelo, que se los quieren tocar. Bullying, no le hacen bullying ni nada. No, yo siento que aquí el bullying no es una cuestión de mala onda. Sí. Aquí el bullying, cuando la gente dice, te quiero tocar, siento más que es una cuestión de ignorancia. Que la gente como no ha visto mucha gente, ahorita ya hay muchísima gente de color. Pero es que ahorita vas a Monterrey y ves mucha gente, pero antes no. Pero aquí, aquí. La gente lo dice por curiosidad, pero en otros países es racismo, ¿me entiendes? Sí, Como que sienten que va de otra forma, si no es el ofensivo. Dice que sus hermanas, sus hijas entre ellas se hacen bullying. Le dice, eh, what's up, neighbor, neighbor, o sea, allá una ofensa, quiere decir, o sea, vecino, o sea, le dice, what's up, neighbor, que le dice la hija a la otra hija, o le dice, ¿cómo? Slave, esclava, esclava, ¿qué le dice? ¿Qué pasó? Eres mi esclava. Sí, sí, pues la verdad sí, es humor negro entre ellas, macizo va, macizo, macizo. Y se mete a los cultivos de algodón, bueno, pero ahí sí es válido, aquí sí vale, digo, aquí sí vale, claro, claro. Sí, pues cuando yo le dije a la doctora de que, bueno, y en los chamorros se pone crema o almorón, doctora, y la doctora, y obviamente que si vaya a Kenia o algo, le van a decir, oye, los mexicanos andan en burro todavía, o en carreta. Eso tiene el concepto de que andan con el sombrero. No, y no se vaya nada más a Kenia. Yo fui a Midland, a Midland, y a Udés estuve trabajando, ahí dos, tres meses, no me acuerdo, y o sea, el concepto de los mexicanos, oye, y todavía andan en carreta. No, güey, no, no, o sea, traemos, o sea, hay carros. Bien mandados a la chingada, compadre. no, neta, o sea, ya le dicen, es mexicano, y piensa que andamos todavía en la calle con sombreros. compadre, hay que hacer más TikToks de aquí de la comunidad, para que vean cómo estamos. Nomás falta que cuando lo hagas salte una gallina, va y chingue su madre, dijo, para que te atravieses con tu pinche madre, también no estoy diciendo que está con madre. ¿Y qué le gustó del mexicano que se casó? ¿Qué me gusta de mi marido? No, 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 porque no dio el dote. Bien gorroso. No, no, todavía dio unas vacas, no. No, no, porque me hizo sufrir, porque nunca me di cuenta que yo le gustaba, y yo estaba con la duda, porque él siempre bien serio, bien serio. Ah, es que somos bien mamones nosotros. Entonces sí me hizo sufrir, yo creo que eso fue lo que... mi señora sabe de eso. Sí. Yo le aplicaba la ley del hielo. Sí, ya sé, ya sé. Te haces el guapo todavía, ¿va? Sí. No, no, el digno. No, chingada madre. ¿Y cómo se conocían, doctora? En internet. ¿Por señas de humo? En internet, no, yo hablaba español, no te preocupes. Ah, sí, no, usted ya hablaba muy bien todo español. ¿El ICQ? No. Messenger. No. Hotmail. No. Latin chat. Hot chat. Hot chat. El hot chat. ¿Cuándo se acabe? Ese no lo conozco. A ver, digo. ¿Dónde se conocieron? ¿Aquí en México? Sí, sí, aquí en Monterrey. ¿Y estaba usted aquí? Yo vivía aquí en Monterrey. Ah, Ya había, ya estaba terminando yo mi, mi internado. ¿Y le arregló ya papeles keniano? Keniano. No, está pagando las vacas, güey. No lo podemos llevar para allá. No puede estar vetado. No, está vetado, pues el del dote. ¿Y cuándo fue lo que? ¿Cómo es que le recordó su papá? ¿Su papá? Pues ahora que fuimos en la Semana Santa. Ah, fueron para allá. Y que le dijo, oye, no he dado el dote. ¿Liso? Pero el dote tiene que ser. ¿Cuándo? No se acabó nada. No se acabó nada. No se acabó nada. O sea, para yo. No se acabó nada. No se acabó nada. ¿De dónde estoy? Yo tengo que entregar vacas. O sea, un dote. O depende. Es dependiendo lo que valore tu familia, la mujer. Pero tiene que ser vacas. ¿Un dote puede ser vacas o otra? Son vacas. Son vacas. Son vacas. Que yo me. Hombre, aquí son sagradas. Me voy a ir. Que yo de allá, güey, y que en vez de vacas le. Que yo me enamore allá de una de Kenia y que en vez de vacas le lleve menchín. No, pinche menchín. No, menchín. Tu señora te va a chingar con el menchín. Primero te vas tú, es el que es menchín. Sí, no. ¿Quién es menchín? Es un perrito bien bonito. Ah, no, no. Fíjate que, fíjate que acá no hay muchas vacas, pero nopales hay de amas. Sí. Nosotros vamos a llevar a Marcos Tales para que coman las vacas. Ah, es que para lo que no, no vieron, la doctora cuando llegó aquí decía. Algo extraño, que se le hizo. Lo extraño era de que se comían las, se comían. Que aquí comíamos nopal. Los nopales. Los nopales. Sí. Porque dice que allá los nopales se los comen las vacas. Sí. Y aquí nosotros comemos los nopales con todo y vaca. Nopalito y la vaca, por un lado. El nopal y la vaca, la carne asada, pues ahí va la vaca. Esta, la, sí, sí, la vaca sigue por un ladito. Aquí todo se va, hijo, aquí no dejamos nada. No, y tan nutritivos que son los nopales. Y no le des paya pasia porque ya no te dejan nada, dijo, nada, nada. Lo que se mueva se levanta, dijo. No, ya sé. Este, doctora, ¿algo más que quiera agregar? Bueno, pues voy a contar una anécdota que me pasó. A ver. Ah, está bien buena. Sí, está bien buena. Bueno, si no es esa, ahorita lo voy a recordar una que yo me acuerdo. Sacando un corto, dejando los trapitos. Una vez iba por una calle, ya era de noche, en sentido contrario. y pues para mi mala suerte, pues venía la policía del tránsito y que me detiene y yo, pues, me dice, es que vienes en sentido contrario, este es un sentido y yo, sí, es que en sentido contrario, no, 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 I don't speak Spanish. Y from me fui. Haber dicho el vato, ah, chingao, Pero ella trabajaba con nosotros. No, es turista, es turista, chingao. Y luego, y luego a los días, placas de Dallas, a los días, toca que llega un paciente a urgencias y viene el mismo tránsito con el paciente y pues ahí, ¿cómo le haces? Pues tengo que comunicarme con el paciente en español y yo, fíjese que tomé unas intensivas y fue un mamalón, no, mire, mire, hasta era de maldiciones, digo. El follow me. El follow me. Follow me intenso. Y que te queda viendo el tránsito, y era, que tu piña, ya, ¿y qué me podía me chingó? Esta me chingó, dijo. Es que dice, dice que le decía el tránsito, no crean que en Allende, en Allende no volvió, no, dice que le decían el tránsito, doctora, es que, no, no, no sabía que era doctora, porque andaba sin la batería, que le decía, es que viene en contra, y la doctora, mire, de aquí para acá, no, de aquí para acá, no, Pero dice que si no tuvo como 10 minutos más. tratando yo, tratando de entender. Y ella, no, no español, nada, nada. Está como Don Ramón, decía, de aquí para acá, peligro, peligro. Dangerous. La doctora, no, Dice que a los tres días llegó un accidente, y llegó el tránsito, y que le dijo, pinche doctora. estaba la doctora, estaba la doctora, chinga madre, tiene un golpe en el fémur, trae una, y el vato, chinga madre. Se la aplicó. El lenguaje médico sí, pero de tránsito no. Y usted doctora, está en urgencias entonces. Ahí estaba. Entonces, ¿ha visto muchos casos y cosas que llegan en la noche y madrugadas y todo? De todo. Algo, algo así, pues que dijo usted, esto ha sido lo más, como que, curioso que me ha tocado, raro ver. Pues muchas cosas, uuuh, dijo el otro. Muchas cosas, y uuuh. Una vez estando en la clínica 21, las noches de clásico son fatales. Las noches de clásico, tú estás en urgencias y no pegas la pestaña porque terminas de suturar a uno cuando llega otro con un botellazo, con una caída, con un, entonces llega uno que se había caído en el baño y con la cerámica de la, de la taza, se hizo una herida en la espalda, larguísima. Entonces, pues ya le decimos, oye, pues lo vamos a anestesiar local para poder suturar, porque sí estaba la herida muy grande, pero él andaba. Venía bien, sí, él venía bien arreglado para carreras. Oye, pues lo empezamos a suturar y el hombre ni necesitó anestesia, ya con la pura, con el cura, con el cura, en este, y entonces, estaba la doctora, le daba con madre, dijo, oye, el vato, échale doctora, amárrele, amárrele, otro nudo, otro nudo, déjelo amarrado, porque ahorita le voy a seguir, me quedó una promo, me quedó una promo. Échale otro nudo doctora, como si fuera costal de carbón, chingido. Doctor, doctora, doctora, aunque le cueste, dijo. La mamá mexicana es contra las mamás de Kenia. Usted que vivió 10 años allá, aquí las mexicanas son perras para el huarache, perras para que, ahí tienen chingo puntería. Aquí las mexicanas con la pura mirada, te dicen, siéntate, con la pura mirada, allá, allá no. No, pues allá no, no, el chanclazo no, no aplica, ni el cinto. Allá saca la lanza, la lanza. En la mero pierna, ándale, te dije que era la última manzana que ibas a agarrar, ándale. Le muéte la mano, le muéte la mano. No, no, ahí es generalmente los papás te dan tus, ¿verdad? Tus nalgadas, pero con una varita. Bueno, aquí también se usaba, ¿eh? Se me dice que mi abuela era de allá. Yo siento que mi abuelo también, mis abuelos eran de allá, porque mi papá dice eso mucho, que le llaman el árbol de anacua, anacua. Sí, la varita de anacua. Siempre decían, mi papá, no hombre, agarra una varita de anacua, dice, y en las zancas, ándale, cabrón. Dijo, no, porque dice que esa varita está que duele de amada. Ya no le pegues porque él, él, él. Apenas te iba a decir que estos eran las mamás de antes, sí, los papás de antes, los de ahorita. No, no, ahorita el hueco te pega. Porque el niño es de cristal, porque le vas a causar un daño. Estás abordando un tema bien complicado, neto, no le muevas, no le muevas. es que ocupas darle su espacio, no, mi papá entraba en mi espacio y en el planeta mío y a putazos, güey. Sí, digo, a mí también, no te voy a decir que me golpearon toda la vida, pero sí me dieron mis correos. Me acuerdo que papá iba a me dejar, yo estuve en tres secundarias, primero estuve en el SEM, segundo año estuve en la federal, me mandaron a la federal, tercer año estuve en Serafín y luego me regresé al SEM para graduarme con mis amigos. A la madre. Yo me acuerdo que papá le decía, cada vez que me cambiaron de secundaria, me decían, maestra, aquí está, si ocupo pegarle, dele unos chingazos, nomás no le toque la cara. Le decía papá, porque está bien chulo, es que es de lo que vive, es de lo que vive. La maestra, aquí doctora, la maestra estaba en el pizarrón y agarraba el borrador y te lo aventaba, compadre, con la negociación. No, yo una puntería. Te decía la maestra, no te muevas, Ernesto, no te muevas, no doctora, no te muevas, y donde no te muevas, o sea, hierro sonrajado en la cara. El hit, güey, venga para acá, te ponían las manos así y con el borrador con lo de atrás, así, con la tal. Ándale. Ahorita. Quédate, te vas a la cárcel. Yo soy más joven que mi compadre, unos cuantos años, pero me tocó todavía ver ese tema, yo me acuerdo cuando estaba en la primaria, nunca se me olvida, yo creo que estaba como en cuarto y me tocó, me mandaron a sexto, ve y entrega no sé qué ahí con el, me voy a decir el nombre, no, no digas el nombre, estaba un profesor ahí, es muy conocido aquí en la región, ve a entregar esas cosas, oye, nada más donde entré con el profe, lo que pasa es que estaba con un niño parado, así, y con el metro, pásen las nalgas, ándale, y yo así, caíle, deja en esa hoja, no, pues cuenta que te vas, dije, ya me imagino lo que me espera en sexto, que no me toque con ese profe, que no me toque, porque ese te sonraja, sí, y ahorita no puedes, no, ahorita caíte, se te van, pero antes los papás le decían a los profesores, aquí está mi hijo y mientras esté en la escuela, es tuyo, no, ahorita no, ahorita las cosas han cambiado, ya le quitaron la autoridad al profesor, exactamente, yo sí soy de los de antes, compadre, yo sí le digo, yo sí le digo, o aquí, si el niño se porta mal, usted ejecútelo, le digo, ni modo, échale, o sea, dígale, o sea, si oye feo, si oye feo, lo estoy diciendo, si o sea, lo estoy diciendo de una manera, así como que fea, pero le digo, usted, le gane, lo castigue, lo dígale, no pasa nada, yo no me voy a enojar, todos tuvimos unos padres que nos dieron esa mano dura y pues el día de hoy no, me imagino que usted ya crea como madre mexicana, no, no, no uso el chancla, la chancla no, la chancla, la chancla es que no dijo, pero más o menos, no lo han necesitado, pero si le dice así como que como acá maldiciones o así de repente, en la casa casi no hablamos maldiciones, no, dice maldiciones, ¿qué hablan español? ¿todos siempre le mezclamos? ¿Huerca, jíjale, chinga, no, nada de eso, ¿Ustedes? ¿Spanglish? Spanglish, está bien para que no se pierda, es que no se pierde el inglés, es muy bueno, es guay chicano, o sea, traer el inglés y el idioma también es bueno que no se pierda, está muy bien. Doctora, y este, ¿qué es lo más mexicano que hace? Que usted diga, ay güey, ya estoy bien. Se me pegó de amadre, pido mi menudito con la comida. Yo creo que la comida no, la comida es algo. ¿Viste la barbacoa los domingos? Ah, es lo más mexicano. Chicharroncitos de puerco. ¿Qué más? Yo creo que es eso con la comida. ¿Y se viste con botas y pantalones? Ah, de repente me gusta, de repente sí. ¿Se embota, se embota la pena? Con botas y pantalón, o botas y short. Pues depende, depende de dónde vaya, depende de dónde vaya y con quién. No, y con quién. No, Peque, la doctora hizo un cortometraje, hizo una serie, güey, ¿Está en Netflix? ¿Qué se llama? Sí, ¿Está en Netflix? a ver, díganos, para promover la equipa que vayan, la vean a la gana. Corazón contento. ¿Y cuál? En el capítulo ocho, en el segundo veintiuno. ¿Pero qué es lo que le dices? Baja, alguno como que... Ah, pues es una historia donde mi esposo está, anda atrás de una alumna, y entonces yo voy y lo busco, y lo encuentro con la alumna. Con todas las niñas, ¿no? Sí, yo tengo mis hijas. Con las niñas, güey, eso fue muy chistoso, porque yo estaba en mi casa, este, que no es su casa. Y digo, y menos, y menos si traen las costumbres de Kenia, que se quieren quedar a comer, dijo. ¿A huevo? No, ni madre. Sí, mi casa, que es tu casa. Aquí siempre dicen eso, sí. Entonces, estaban en el desfile del veinte de noviembre, y mi casa está sobre la calle, entonces, pues van todos pasando, y nosotros viendo, y se acerca una muchacha, y me dice, oye, yo me dedico a producir, ¿verdad? Entonces, te vi, y entonces, te descubrí, ¡ja! Y primero, ¿cuánto me va a pagar? Y estoy haciendo una, pues una serie, ¿verdad? Y este, ¿te gustaría participar? Pues le dije, claro, claro que sí, ¿y eso fue aquí? Mi parte artística, sí, y ya, me habló, y fuimos a hacer el, como el casting. Yo siempre voy al desfile, güey, porque nunca me he escuchado. No, no te ha descubierto del toro, ¿no te ha descubierto? Sí, Guillermo del Toro, ni nadie te ha descubierto. Pinche del Toro, del Toro, ven a los veinte de noviembre, Alfonso Cuarón, vengan aquí a la vuelta, aquí andamos. Aquí andamos, voy al desfile, a esta hora. Oye, y te agarró y te dijo, vamos a hacer este tema. Sí, ya hicimos el casting y luego ya hicimos la serie, es una serie que se llama Corazón Contento y este, y ahí salimos. Para que la busquen en Netflix, ve hasta Netflix, Corazón Contento, ahí salió la doctora, ahorita voy a ir a verla yo, ¿minuto cuánto? Dijo, segundo cuál. Minuto veintiuno, segundo ocho. Vamos a ir a verla. Voy a mandar, manden sus screens ahí a la página y etiquétenos, para que vean dónde salió, dónde salió la doctora, que es, es really, es real. Doctora, por último, por último, porque tiene que agarrar la carretera, las mamás, las mamás, allá en Kenia, digo, ahorita que ya va, ya estamos a días de, días de la madre, ¿cómo las festejan las mamás allá? Pues no, nos matan una vaca. Aquí hay días de todo. Le regalan vacas, hijo. Aquí hay día de todo, ya no tenemos tantos días de nada, o sea. Aquí festejamos hasta porque el perro. No, pues festejan al perro. El perro. O sea, menchín, le hicieron fiesta a ti, ¿no, güey? Aquí hay de todo. Sí. Bueno, lo único que sí es que anda tambaleando es el día del padre, que es el tercer domingo de junio. Sí, chingue su madre, me caiga, hijo, pero el tercero. Es un día de las madres. Pero ¿les hacen algún festejo? ¿O sí las festejan o de plano? Sí, sí, pero no hay un día. ¿Es su cumple? Sí. ¿Es cuando cumple? Sí, digo, no acostumbramos tantos día de esto, día del otro día. O sea, ¿no le ha quedado por decir día de los muertos tienen allá, como nosotros aquí? No. Porque yo creo que eso es muy de acaro también, como festejar la muerte. Es como dice ella, aquí hay días pa' todo, festejan todo y allá no. Pero por decir allá no es como aquí de que ay, vamos a festejar a mamá, vamos a llevar un kilo de carne para hacer carne y allá no. No, pues allá van, pero es como antes de que la mamá se pone a cocinar en vez de que, ¿verdad? Sí. Vienen todos y a lo mejor trae cosas. Sí, sí. Antes también. Qué bueno que vinieron, digo, para que aprendan. Bueno, doctora. Pues la doctora está esperando que debemos de cenar, güey. Sí, ya vamos a cenar. Ahora sí, según las costumbres. Ya vamos a cenar, Bueno, pues muchas gracias. Este fue el episodio número seis de bien bañada con la doctora. Quisero. Aquí, Quisero, doctora Quisero. Así es. Doctora, ¿redes sociales o algo que quieren que la buscan para que la vean en Netflix? No, ya soy suficientemente famosa. Gracias. Gracias. Ya no necesito que me busque nadie ni nada, brobor. Nomás a su señora recordarle que está bien pendiente de las vacas allá para que sepa. Así es. Y se acuerda su suero todas las veces. Bueno, muy buena plática, doctora. Lo más relevante es de que nos podemos casar, digo, no nos podemos casar, allá en Kenia se pueden casar con, ellos, allá en los kenianos se pueden casar dos, tres veces. Es bien padre eso. Que allá no se comen, que allá los nopales se los dan a las vacas y aquí nos comemos los nopales con todas las vacas por un lado. Con todas las vacas, sí. ¿Qué más? Que no hay días feriados allá. Casi no hay días festivos. Allá no hay festivos. Vamos, aquí fíjate hasta la bandera y la chingada en ese nombre. Todos se fueron. Benito Juárez y la bandera y todos juntos. el hasta de la bandera. Dice Benito Juárez ya se fue hace un chingo que se murió y todavía lo siguen festejando al cabrón. Sí, y no vas a clases para que sepas. Ah, no. Y no vas. No, no, porque el día de trabajo no vas al trabajo. Ah, sí. Aquí el día del trabajo ya va a ser el primero de mayo. Labor Day. Labor Day que no es en mayo es otro día, pero acá sale el calendario escolar y cuáles son los días libres el primero que hacen. Chingue su madre. Sí, aquí aquí andas viendo. Mira, ya nos pusieron este. ¿No era? Ahora sí era el día de la Virgen. El día de la Virgen no nos lo daban, ya nos lo dieron. El día de la Virgen y hasta te sientes y digo, ah, Guadalupar, Juan Dieguito. No, ya te emocionas porque dicen, me van a dar el día. Allá me imagino sale el calendario y dicen, hijo de su pinche madre, todo completo. ¿Allá festejan la Navidad? Pues según la religión se ve mucho cristianismo entonces sí se celebra Navidad. Yo iba a preguntar y en tema de Navidad ¿hay una imagen como tipo acá que pues que Papá Noel y que Santa Claus y que eso o es algo distinto? Pero eso ya ha sido porque se ha ido abriendo la, ¿verdad? Pero nada más por ese tema, no que tengan algo así por si no, acá, por si se dice diferente o... Como ni siquiera hace frío entonces no se siente el espíritu navideño. Ándale, sí. No hay ni pinito, hijo de mí, ¿para qué lo pongo? Pues si no hay frío. ¿Es como vete a festejar en la Navidad allá en Cancún? No, la verdad, no. No sientes frío. No, te parece que Santa Claus ni pasó, ni pasó. O sea, ves los adormes los videños y todo pero digo, nunca he ido. Aquí los mexicanos cuando no tenemos dinero dicen, papá no es, ni mamá tampoco. Ni mamá tampoco. Nada, nada, no hay dinero. No. Pero bueno, comparito. Bueno, muchas gracias entonces esto es con una platiquita aquí con la doctora Quisero, aquí en Bien Bañados con mi compadre Peque. Síguenos en nuestras redes sociales, comparito, como Javier Gómez Peque, ahí salgo en las redes sociales, página, Instagram y en todo por ahí andamos. Así es. Neto Lerma, el podcast así me encuentras en Instagram y en Facebook también. ¿La doctora algo que agregar? No, muchas gracias por la invitación, fue muy divertido y pues bueno, a seguir aprendiendo más. No le voy a aprender a comer hasta ver, a ver, hasta ver. No, no se va a ir. No se va a ir. No se va a ir.